¡Suscríbete al canal! 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 4 menos, ojo aquí en los frenos, izquierda 4 menos, para derecha, leve, para ojo, frenos, izquierda 4 menos, abrir, frenos aquí, venga, y 20, ojo, volta, frenos, poco tarde, izquierda 4 menos, larga 20, venga, izquierda 4 menos, larga 20 aquí, K es derecha 4 menos, K, K es izquierda 4 más, quedar frenando para derecha 4K, K es izquierda 5, frenos, derecha 2 más, abrir, 20, frenos, y derecha 5 menos, izquierda 20, venga, izquierda 5, leve, abrir, para izquierda 4 más, K es derecha 5, 4, 4, ojo, K es izquierda 4 más, y quedar 20, frenos, derecha, izquierda, para ojo, frenos, derecha 2, redonda, sales, izquierda 4 más, 4 más, con derecha frenando para ojo, izquierda 2, redonda y sucia, ojo, sales 80 en derecha, vamos, sales 80 en derecha, venga, tranquilo, y 20 más, y frenos, izquierda 5 menos, K es en derecha 4, medio, descoloca, ojo, la derecha, frenos, izquierda 4, abrir, muy seguido, de poco tarde, izquierda 4 menos, sucia, abrir 20, botes, para izquierda 4 más, posible fe, posible fe, esta, abrir 80, posible fe, vale, bien, frenos en derecha, para izquierda 4 menos, frenando aquí ya, con tarde derecha 5 menos, abrir, y frenos, ojo, patina derecha 2 redonda, ahí abajo, 2 redonda, vale, sales en izquierda 3, doble, abrir, y ojo, ojo, descoloca, frenada, izquierda 2, izquierda, ojo, puta, ojo, puta, descoloca, sales derecha 2, redonda, ojo, para tarde derecha 4 más, larga 20, venga, larga 20, con izquierda 3 menos, K es en derecha 2, K es derecha 2, K es en izquierda 3, venga, tranquilo, K es derecha 3 más, con izquierda 4 menos, abrir, y otra izquierda 4 menos, abrir, poco tarde izquierda 4 menos, venga menos, con derecha 4, quedada 20, derecha izquierda y 50, en derecha, ojo, frenos, izquierda 3, media, izquierda 3, media, y arriba, con derecha 4 más, derecha 4 más, cuidado, hay que dar 20, frenos, izquierda 3 menos, abrir 80, izquierda 3 menos, abrir 80, No flota mucho Izquierda leve con derecha 5 más Y quedar 20 para pronto Izquierda 5, quedar 20 para derecha 4 más Abrir, derecha 4 más Abrir Y derecha 4 menos, caes izquierda 4 más Caes derecha 3 más 3 más, quedar 20 Para izquierda 4, cierra 3 Ojo, cierra 3, vámonos y meta Vámonos, vámonos Venga, frenos aquí ya Vale, muy bien Gracias